Creo que a 20 años de su muerte, el tiempo ya seleccionó dos de las obras de Octavio Paz que habrán de sobrevivir mientras sobreviva a nuestro idioma. El laberinto de la soledad y Piedra de Sol. Me gustaría que también sobrevivieran, en el ánimo de los lectores del futuro, algunos poemas de Salamandra, ese libro donde las palabras arden, o de árbol adentro, el último volumen de poemas de Paz que tanto entusiasmó al crítico José Luis Martínez. Un ensayo y un poema. Un libro en prosa imantado por el poder magnético de la poesía y un largo poema donde el canto y las imágenes nos hacen pensar, sentir y hundirnos por momentos en la historia, en el espejo enterrado que nos aguarda en silencio. Piedra de Sol fue publicado en 1957 en la colección de Sontle del Fondo de Cultura Económica. Se tiraron 300 ejemplares y ese mismo año, el también poeta Ramón Chirao publicó un comentario que para algunos sigue vigente. Si el arco y la lira es la suma del pensamiento de Octavio Paz, dice, Piedra de Sol es también la suma de su poesía. Para José Emilio Pacheco, Piedra de Sol fue la obra maestra de Octavio Paz. Escribió incluso en uno de sus ensayos que le gustaría que lo enterraran con ese poema y Juan Malpartida, otro poeta español, lo leyó en el funeral de su madre. Creo, como Chirao, que Piedra de Sol es la suma de la poesía de Octavio Paz, incluidos los poemas de Árbol Adentro, publicados 30 años después. También creo, como Pacheco, que es su obra maestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!